Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre, nomás tu nombre Pero hay ni agua, gritaron Que ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo corte Con las estrellas del cielo Por mi una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza De un poquitito de llanto ¡Gracias! De poco valgo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida, mi vida linda No hay sol y luna que alumbre La oscuridad de la noche Que tú dejaste vivir Con las estrellas del cielo Por mi una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza De un poquitito de llanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!